El mes de octubre es el mes del octubre rosa, donde todos debemos colocar un lazo rosa en referencia a lo que significa la prevención fundamentalmente del cáncer de mama. Y hay algo que me parece que es vital, que además también nosotros desde los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, que es la concientización de las personas de un diagnóstico precoz, es decir, que un diagnóstico a tiempo puede salvar una vida. El año pasado, la verdad que estoy muy en deuda con él, y siempre que me lo encuentro me recalca lo mismo, pero este año dije, no va a pasar el mes de octubre sin que pueda hablar con él. Estoy hablando del doctor Martín Barbie, que es especialista en diagnósticos por imágenes y está en línea con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Danilo y equipo? Buen día. Buen día, gracias por la comunicación y por difundir esto de la concientización sobre el cáncer de mama. No, por favor. Bueno, Martín, yo no te puedo tratar de usted porque nos conocemos, así que te voy a tutear. Dale, tranquilo. Con la confianza que nos tenemos. Totalmente. Martín, ¿cómo se detecta fundamentalmente el cáncer de mamas y cuál es la importancia de esa detección o de un diagnóstico precoz a tiempo? Bueno, mirá, como para dar una pequeña intro, obviamente es el cáncer más frecuente en la mujer. Es conocido que una de cada ocho mujeres van a desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. Y, como bien decías vos, la detección precoz del cáncer de mama salva vidas. ¿Por qué? Porque estadísticamente está probado que un cáncer de mama diagnosticado a tiempo tiene una sobrevida de arriba del 99%. O sea, es muy importante detectarlo a tiempo. Bueno, los pasos para la detección precoz son los siguientes, ¿no? Primero, está todo obviamente estipulado, nosotros nos regimos por la Sociedad Argentina de Mastología. Sí, claro. Los estudios que se tienen que realizar, en sí la cadena es la siguiente, acá es un trabajo en equipo, ¿no? Que depende tanto del área profesional como del paciente en sí. El paciente, recordar que tiene que consultar una vez al año a su ginecólogo o a su mastólogo, y al menos una vez por mes hacer lo que se llama el autoexamen de mama, que es un procedimiento muy sencillo, demora muy pocos minutos. Una vez que consulta, dependiendo el grupo etario, o sea, la edad de cada paciente, hay un determinado estudio de screening que se llama, o sea, de tamizaje, para pesquisar el cáncer de mama en estadios precoces, según la edad. Acá nos regimos, para la mamografía, que es el gol estándar, digamos, el método que revolucionó el diagnóstico mamario en la historia, hay que realizarlo mujeres de entre 40 años para arriba, una vez al año por lo menos, a veces hay necesidades de acortar el periodo, pero eso ya lo ve cada médico especialista en general, y para mujeres menores a 40 años, entre los 20 y los 40 años, un poquito antes, en 18 y 40 años, es un estudio ultrasonográfico, una ecografía. A la vez, a las mayores de 40, también siempre se le asocia a una ecografía mamaria como complemento. Hay una sola salvedad, que es cuando un paciente tiene un familiar con antecedentes directos de cáncer de mama, o sea, madre, padre, abuelos, tíos o hermanos, se comienza. Si el diagnóstico del familiar fue hecho antes de los 40 años, por ejemplo, a los 39, el paciente este, el familiar, tiene que hacer el primer control 5 años antes de la edad de detección. En este caso sería a los 34 años. Esto es así ahora, ¿no? Bueno, está empezando a cambiar esto para que de acá, supongo, a 10, 15 años, cada mujer en sí tenga el screening que corresponde en base a sus factores de riesgos, perfil genético, etcétera, y va a ser más personalizado y no tan generalizado. O sea, cada mujer va a tener una indicación de control por tal o cual método en tal periodo de tiempo. Pero en este momento, para no aburrirte, estamos así. Estamos con una mamografía y una ecografía mamaria al año como control habitual de mujeres mayores a 40 años, ¿sí? Martín, ¿es un estudio invasivo? ¿Es un estudio que digamos que es simple y sencillo? Sí, buena pregunta. No, es un estudio simple. O sea, es un estudio molesto. ¿Por qué? Porque la mama, para evaluarla, mediante mamografía, hay que comprimirla. Es una compresión tolerable, pero produce cierto disconforzo. Siempre le sugiero a las pacientes que no son menopáusicas, realizarlo inmediatamente después de la menstruación, si pueden, porque la mama está menos tensa. Entonces, tolera mejor esa compresión. Pero es un estudio de muy pocos minutos. Martín, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí, sí. Ah, se había cortado. Se había cortado, sí. Bueno, no sé hasta dónde llegué a escuchar. No, nos estabas diciendo de cómo era la práctica en este caso. De la mamografía. Perfecto. Bueno, como te decía, es un estudio que es simple, es rápido, molesta un poquito por la compresión, ¿sí? Pero es tolerable y, no sé si se va a escuchar, las mujeres premenopáusicas, yo siempre les sugiero revisarlos inmediatamente después de su menstruación, que la mama está menos tensa. Entonces, el disconfort va a ser menor, ¿sí? La radiación que produce un estudio mamográfico es bajísimo, eso es otro miedo que hay. Muchas veces dicen, no, porque se asocia al cáncer de tiroides. Eso no está probado científicamente bajo ningún concepto y muchas veces hace que la mujer, por temor a eso, no se realice el control mamario, la mamografía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las edades en las que puede llegar a abarcar, más allá de lo que vos decías recién, respecto de los antecedentes que una persona pueda tener en su familia, haber atravesado un cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer o de enfermedad oncológica. Digo, por ejemplo, no sé, un adolescente, una persona adulta, o sea, ¿varía en cuanto a la edad, el tiempo en que deban realizarse esta práctica? ¿Es para todos iguales? Mirá, en sí, el principal, como esto lo decimos, no los que nos dedicamos al diagnóstico mamario, el principal factor de riesgo de por sí es ser mujer. Entonces, toda mujer, luego de, digamos, que se desarrolla, que comienza con sus menstruaciones, tiene que empezar a consultar al ginecólogo y desde la adolescencia hasta los 40, seguramente le van a indicar un ultrasonido mamario por año. ¿Por qué? Porque no es lo más habitual, pero hay casos de cáncer de mama en mujeres muy jóvenes, te hablo de entre 18 y 30 años, y generalmente a esa edad suelen ser un poco más agresivos que a edades más avanzadas. Entonces, con más razón, hay que estar con todos los sensores alertas. Mirá vos, ¿más agresivo es cuando más joven es la persona? Y en general sí, porque por eso se manifiesta más joven. Tampoco calcula que un cáncer danilo tarda años en desarrollarse hasta que palpamos un bultito, porque es una reproducción de células microscópicas que se van amontonando, células que no sirven para nada, para hacer daño solamente, y tiene una proliferación. Cuando ya lo podemos palpar, ya pasaron muchos años. Cuando lo podemos ver, pasaron menos. Por eso la idea nuestra es llegar antes que se toque, ¿no? Pero de todos modos, el autoexamen mamario ayuda mucho, y también algo que lo aprendí en la práctica, que tampoco está muy difundido y por ahí es bueno decirlo. Yo se lo recuerdo a mis pacientes en general. La mamá, la mujer en sí, la mamá tiene que escucharla. ¿Viste cuando te dicen el cuerpo da señales? El cuerpo habla, sí. Sí, exactamente. Muchas veces me ha ocurrido, y me ocurre en la práctica, ¿cómo te va? ¿por qué te controlás? Y te dicen, vos sabés que, o usted sabe, lo que fuere, que hace unos meses siento algo raro acá. Y no te dicen ni que es dolor, ni que es ardor, ni que es nada, es algo raro. Bueno, cuando te dicen así, que se te paren todas las antenas y rastrea esa zona con mucha dedicación, porque muchas veces se encuentra... La mayoría de las veces, por suerte, no es nada, o dolores musculares, o lo que sea. Pero cuando es algo nuevo así, siempre hay que prestar mucha atención. Y las mujeres, por más que se hayan hecho el control hace poco, si notan algo distinto, vuelvan a consultar. Nunca molestan. Al contrario. Martín, ¿y ustedes en Varadero, tienen alguna estadística, digamos, de los casos que son detectados, de los casos que son curados? O sea, ¿manejan algún tipo de información para saber cómo estamos parados frente a esto? Sí, mira, el porcentaje de detección y todo se sube a la página del Instituto Nacional del Cáncer, ¿verdad? O sea, estamos juntos con la República Argentina en eso, ¿sí? Y no difiere de la media del resto del país, digamos. Tenemos un buen diagnóstico, mamario, y un buen diagnóstico precoz, y muchos pacientes con muy buena evolución. Bueno, esto ya te digo, es un trabajo en equipo entre el mastólogo o ginecólogo, los que hacemos imágenes, el cirujano, el oncólogo, y entre todos nos vamos relacionando. Pero las estadísticas así se plantean, digamos, se sube todo a nivel nacional al Instituto Nacional del Cáncer. Martín, y respecto de los lugares donde se puedan realizar este tipo de estudios, ¿con cuáles contamos en Varadero, por ejemplo? Y en Varadero, en este momento, para mamografía está el hospital, que pusimos en marcha el mamógrafo hace un par de años, por suerte, y está funcionando correctamente, y si no, el sanatorio SPREM, donde también funciona el mamógrafo. Yo siempre digo que el del hospital, a mí me encantaría que cada mamografía que sale de ese equipo, llegue a una mamá que no tiene prepago de obra social, o sea, que no tiene acceso a la salud privada, para tener su control a aquellas personas que realmente no tienen otro acceso, ¿no? Es una herramienta fundamental, y como los equipos, obviamente, son finitos en su vida útil, por ejemplo el tubo, a mí me gustaría que cada disparo que sale de ese tubo de rayos vaya a una mamá que antes no tenía la posibilidad de hacerlo acá, ¿no? Y por eso no lo hacía directamente, porque es muy difícil viajar afuera, pagar un estudio... Bueno, fíjate lo que pasó con la ALSEC, por ejemplo, ¿no? Que ahí ellas estuvieron, durante muchos años, estuvieron haciendo todas estas campañas de prevención, después lamentablemente la situación económica las imposibilitó muchísimo. Sí, igual de todos modos, yo estoy en contacto con las señoras del ALSEC, con la comisión, y ellas saben que en el hospital está el mamógrafo y derivan los pacientes y tenemos contacto, y ya te digo, es un granito de arena de cada uno para beneficio de la sociedad y del paciente, ¿no? Obviamente entiendo que con lo que estás diciendo, para la práctica del estudio debe haber previo un control y la consulta al ginecólogo o al mastólogo correspondiente para que luego derive a hacer este diagnóstico por imagen, ¿no? Exactamente, así es. Tiene que consultar a su ginecólogo. Y otra cosa importante, una vez que se hace el estudio, volvérselo a llevar al ginecólogo. Claro, para que lo... Para que vea si hay algo o no. Exacto. Sí. Así que... No, pero bueno, por suerte, mirá, hay muchas pacientes que se están controlando, tanto en el ámbito público como privado. Eso a mí en lo particular me pone muy contento porque se llega, el mensaje llega. O sea, para mí octubre es todo el año, ¿entendés? Porque yo me... O sea, la razón de mi vida profesional es esta. Claro, sí, sí, comprendo. Comprendo perfectamente. Bueno, la verdad que realmente nos debíamos esta charla y ojalá, Martín, que después de esto, cuando volvamos a hablar en algún tiempo, podamos haber contribuido desde aquí a fundamentalmente la concientización, ¿no? Porque a veces, viste que para visitar el médico somos como reacios todos, ¿no? Es verdad. Ustedes tienen como la peor profesión en ese sentido, digo, porque, viste, para que nos acerquemos, todo el mundo tiene sus tabús, todo el mundo tiene sus miedos. Tienen todos enojados. Claro, pero creo que lo más importante de todo esto es que no tengamos miedo y que muy por el contrario. Al contrario, totalmente. Que lo podamos hacer a tiempo. Te cierro con una última cosita que también se difunde poco, pero hay que saberlo, que entre el 1 y 2% de los cánceres de mama se dan en el hombre, ¿sí? O sea, eso... Y es más fácil detectarlo porque el hombre, obviamente, no tiene un desarrollo glandular mamario y se va palparante. Toda persona masculina, digamos, que sienta algo en la zona mamilar, en las tetillas, bultito, lo que sea, tiene que consultar también porque hay que hacer los mismos estudios y pesquisar porque el cáncer de mama en el hombre existe. Pará, pará, pará. Me estoy desayunando con esto. O sea, yo pensé que estaba solamente atribuido a las mamas de las mujeres, digamos. No, por eso, viste, que es importante también, ahora me acordé, y es importante porque no se difunde tanto, pero entre el 1 y 2% del total de los cánceres de mama se dan en el hombre. Así que también hay que estar atento al hombre. Si palpa algo, pues vas, viste, vos decís, no, se me encarnó un pelito, una bolita de grasa. Bueno, consulta igual, porque por ahí es otra cosa. Y volvemos al punto inicial que vos bien lo dijiste. Estamos hablando de salvar una vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Martín, te mando un abrazo grande, te agradezco. Escúchame, antes que nada, este está para aumentar mi ego. ¿Es cierto que tenías una nota con Marcelo Bonelli hoy? Sí, la pasaron para el sábado próximo. Ah, le ganamos a Bonelli entonces, viste. Sí, señor. Le ganamos a Bonelli, mirá. El sábado que viene, sí, sí, Daniel. La verdad, no, pero yo fuera, o sea, más allá de esto, de este momento lindo, agradezco mucho la discusión que dan ustedes porque es muy importante. O sea, los que hacemos esto, solo nosotros vemos al paciente en toda su evolución de la enfermedad, desde la tristeza del diagnóstico hasta la felicidad del tratamiento cumplido. Claro. Y, bueno, acompañamos y todo, y necesitamos que ustedes nos ayuden a difundir y a concientizar. Así que yo estoy a disposición para cuando ustedes dispongan para lo que sea. Lo mismo de nuestra parte. Martín, te mando un abrazo grande. Gran abrazo, cariños a todos. Gracias. 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 Gracias.